¡Diez de juego, señores! ¡Diez de juego! ¡Vámonos! ¡Diez de juego! Ya estamos de regreso, esperemos que no falle. Ahí viene el señores 2, manejando el balón, se la pone bonito. Miren nada más, ahí la pierde. Y acaba el primer set, señores y señores, y el marcador es de... ¡35, 32! ¡35, 22! ¡Jaber! ¡Faltan dos tiempos! ¡Cruz Pieta, señores y señores! ¡35 a 22! ¡Hasta este momento los árbitros están haciendo un buen trabajo! ¡Les felicitamos! ¡Les reconocemos y chamba que estamos haciendo! ¡No se dejan intimidar por ninguna otra manera! ¡Y esto sigue, señores y señores! ¡Una disculpa a toda esa banda! ¡Ya regresó al interés! ¡Estamos de regreso! ¡Lonaron playeras! ¡Y señores huenses! ¡Alejandro Rabadán! ¡Y Oscar Rabadán! ¡Saludos por ahí también al buen amigo Lalo! ¡Que nos ha regalado! ¡Una buenas gorras a Lalo Trejo! ¡Que traemos de unas gorditas bien ricas! ¡Que dicen Cacatlancilla 2020! ¡Bien chingonas! ¡Claro que sí! ¡Por ahí saludos al buen Lalo Trejo! ¡Saludos para el amigo Román Salgado! ¡Que trajo al equipo de Puebla! ¡Que dio un espectaculazo! ¡Termina el segundo medio! ¡Y bueno pues ya estamos a punto de iniciar! ¡Veintidós treinta y cinco! ¡Favor Cruz Prieto! ¡Faltan dos tiempos de diez minutos! ¡Veintidós! ¡Ahí van los... ¡Otra vez! ¡Ve a pegar otro! ¡Ve a Estrés, veis! ¡Te vamos a apoyar! ¡Por eso! Hay un árbitro Se la va a rifar solo Señores y señoras El tercer set Señores y señoras Todos hay tiempo Ahí se levanta el número 9 Metiendo a otra luz de cruz prieta Señores y señoras Ahí vamos Dos para uno Ahí se la pone Le comete la falta Bien marcada Y pues esto Está interesante Igual no hay otro Ni uno Ahí observamos que se está poniendo Interesante el tiro Facilito para el amigo De dos amigos Que acaba de meter 24 Una con esta más Ahí se levanta El amigo de cruz prieta Haciendo la hazaña Para el número 9 Ahí va De tres No llega No cae ese baloncito Esto se viene Señores y señoras Ahí vemos a vos Que se levanta De tres Ese baloncito Teniendo la gran responsabilidad De levantar El niño Y donde la falla Ese baloncito Solito Tiene nada más Que jugada Hay un foul Y va a tener más El buen Marrosco Dos tiros para el buen Marrosco Y viene Y viene El niño De 23 Poniendo la primera Y nuevamente La falla Están desconcertados Los amigos De los amigos De los amigos De los amigos 29 29 40 Ahí de aquel lado Señores Poniendo la fácil Para que se levanten Y puedan hacer la jugada La falta Que pone el árbitro Teniendo el carácter Teniendo la galla De terminar este encuentro Ahí se levanta No hay nada Se pelean con todo El árbitro dice Que va de aquel lado Perfectamente bien Marcando Bocin haciendo ahí Presión Pero el árbitro Se ha fajado Los pantalones Y dice Hoy Marco Lora Por ahí cancha Ahí nuevamente Y sacando la luna El número 14 La levanta La prende La tira La falla Señores y señoras Y ahí va Boc Nuevamente Corriendo Sema grande Con el presentador Boc Y adentro La canasta Cuando Boc Se pone a jugar Y no le dar Cosas pasan Adentro de la cancha 31 40 El marcador Favor 31 40 El marcador Los amigos Cayendo ante Cruz Prieta 31 40 31 40 A favor Cruz Prieta Una más Una más A favor Los amigos Queriendo hacerla grande Y vamos a ver A Boc Ahí haciendo la grande 2 de 3 Ahí está la canasta De 2 de 3 Le digo que cuando Boc Se pone a jugar Maravillas hace Pero si se pone a le dar Ya valió madre Si hombre Así como debe de ser 10 de tiro 10 de tiro Viene de 3 Adentro de la canasta Señores y señoras Y Cruz Prieta Haciéndola grande Señores y señoras Ay, 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 ay La falta Que le prometen Ahí el de la pantaloneta blanca Número 3 Vienen 2 de castigo Acumulados Ahí viene el primer tiro Adentro Viene el segundo tiro Vamos a ver Ahí viene el segundo Se perfila adentro señores Y esto se está poniendo interesante El tiro adentro Cuidado Que se pasa Don Arno Y saludamos al buen amigo Martín Aguilar Que está de este lado Saludos Hombre Aquí está en primera fila Observando El partido Y poniendo orden Comerario Dice el señor Dale, privando De este lado Río 3 Se levanta la falta Bien marcada Por el juez Y dice Sí, 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 sí Es falta Se bajó las pantalonetas Y está sacando el partido Fue abandonado Por su ejecutor Y está poniendo el carácter Que se necesita Para llegar a una cancha y ahí estamos viendo si están haciendo un buen partido en esta noche 40-47 hasta este momento el marcador señores y señoras 40-47 hasta este momento Cruz Prieta teniendo la ventaja en contra de los amigos de Rancho, dos amigos ahí se levanta facilita la falta la marca perfectamente viene el juez central y le dice dos tiros más de castigo a favor de Cruz Prieta 47-40 47-40 el marcador no hay nada para nadie y esto sigue 40-47 falta el último cuarto está poniendo interesante un tirito más y no cae ninguno de los dos señores y señoras un minuto de juego un minuto de juego y el marcador hasta este momento hasta este momento se sigue 42-47 se está terminando el tiempo señores y señoras y vamos a ver que pasa en la última jugada ahí se levanta no hay nada y este baloncito dice el árbitro es para el amigo de Rancho dos amigos esto se está terminando señores y señoras se va a levantar el número 3 se la pone va la ranita con todo la ranita la pasa facilita para donde la falta y la da la que cuenta señores y señoras qué buena jugada hicieron los chamacos estamos regresando al último cuarto esperemos que no nos falle el internet ya es el último cuarto 58 Cruz Prieta 50 el equipo Rancho dos amigos ya es el último cuarto de tres falla la recupera ahí va el equipo de dos Rancho dentro dos más ahí va la ofensiva del equipo de 52-58 a ver nada más le sale un poquito la pancita de nuestro cuate 10 de tiro 10 de tiro y se cae juego dos dice el árbitro una disculpa ya agarramos el otro cel y lo agarró mejor 60-52 favor favor cruz señores y señores y señores desde 1956 sin ningún año interrumpido señores esta gran fiesta 61-52 cuando aquellos señores 61-52 61-52 se llevaron los grandes trofeos recuerdo 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 como eran de 4 metros de altura hoy se juega billete vamos a ver el siglo XXI todo cambia la ofensiva del equipo de amigos y ya estamos a punto de terminar y ya estamos a punto de terminar señores cuidado niños cuidado niños vámonos 3 minutos de tiempo 3 minutos de tiempo se levanta ahí rincho dos amigos con todo y ahí va Cruz Prieta nuevamente haciendo la hazaña haciendo el partido ahí para el número 14 abriendo para la izquierda el lado negro vamos a ver el de la playera 10 de tiro señores y señoras ya se pone se levanta el tiro vámonos que grande le sacaron le regaló el chamaco que resortea que se brinca y le dice aquí estoy y ahí vamos abriendo para el chamaco de la parabelera no hay nada señores le dice que iba de falta no hay nada y adentro la camasta dos más sí señores así se juegan las finales así se juegan las finales que nos están regalando de maravilla señores y señoras gracias amigo gracias toda la banda ahí se puso bueno el asunto y esto se está terminando están jugando muy bien señores y señoras esto se está terminando ahí nuevamente reforbiando los amigos de cruz rancho 2 amigos ya va muy abajo de terminar este encuentro se levanta 2 de 3 casi la lograba pero no rancho 2 amigos rancho 2 amigos hasta este momento está cayendo en contra 30 de fuego 2 de 3 casi lograba la hazaña ahí va solito vamos a ver se levanta y adentro la canasta estamos a punto de ver y cierre espectacular señores y señoras ahí viene el cambio de juego se levanta con todo y adentro la canasta está terminando el encuentro señores y señoras esto se está terminando por favor está acabando ahí está la canasta señores y señoras y ya el amigo de rancho 2 amigos a punto de terminar el encuentro 71 se acaba el partido 71 56 el marcador ya tan siquiera les informamos la final ahí está toda la banda queda campeón el equipo de campeón el equipo cruz prieta otra vez pierde el buen box ahí estamos gracias a toda esa banda que nos siguió regresamos lo bueno que le llevamos ya hasta el último y quien quedó campeón gracias rancho 2 amigos queda campeón gracias un saludo a toda la banda que nos siguió y una disculpa pero el internet no llega aquí gracias adiós gracias 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 Gracias.